Bueno, estamos caminando por Juan José Valle y García Silva, hasta allá se ve a lo lejos un camión que no puede doblar o cruzar, acá se ve la velocidad con que va el agua, los vecinos solos han cortado la calle para que no pasen los autos, yo voy a caminar por el medio de la calle, obviamente como ven, llega de punta a punta, algunos lo disfrutan, bueno, mejor, se lo toman con humor, los coches arriba de la vereda, porque se inundan, si el agua llega a la puerta, le entro al coche, en cualquier momento corro el mío, estas son las zonas más duras, más castigadas, ahí está, tres tanques para que la gente no pase directamente porque es imposible, esta es García Silva, estoy caminando por el medio de la calle, fíjense lo que es esto, sobre el casullo, también, en general es la misma imagen, es lo que yo puedo caminar, porque no puedo andar en el auto, no hay manera, obviamente acá no voy a cruzar, me voy a asomar, yo no sé si aprecian el sonido, ahí está la boca de tormenta, pero está totalmente desbordada la boca de tormenta, y allá donde está el palo debe estar la otra, ahora, a esta velocidad, yo voy lento, por medio de los agujeros, yo no sé si la logran ver, pero a esta velocidad, la boca de tormenta, allá no sirve, fíjense allá, el ondulaje de las olas, y lo que es toda la calle, 200, 300 metros, ya está pasando un colectivo y le cuesta, no se le ven las gomas, esto no lo voy a cruzar, lo máximo que me puede pasar es caerme, pero igual no me interesa cruzarlo, ya, nadarse, bueno, hasta allá llegan los autos, más allá no puede circular, pero lo de esta calle es terrible, debe haber una loma de burro ahí, a ver en esta calle, sí, hay loma de burro, la loma de burro produce que se le levante el agua, la gente está allá al borde de que le entra la casa, la fuerza del agua, es terrible, no encuentro ni suelo firme, ni de donde agarrarme, fíjense la mugre, hojas, ramas, botellas, cosas que no tenemos que sacar. Puesta caminar, otra compuerta, funciona apenas el agua entra a la casa, la compuerta de gas abierta, otra compuerta, funciona mejor, compuerta en el garage, funciona bien, este vecino subió la vereda, bueno, ahora vemos basura ahí, que se lo que es, insólito, insólito, insólito con tanta frecuencia, ¿no?, el castigo es constante. Yo veo de la casa este vecino, sabiendo que pasaba agua, obviamente, acá también, sigue igual el mar de agua que hay, y esto, fíjense ahí, el montículo de ramas, no sé, tal vez lo arrancó el agua, vamos a tratar de llegar a la esquina, parece que se puede, doblamos a la izquierda, el comerciante enloquecido. ¿Cómo te va? Lindo, ¿no? Oh, terrible. Y la otra esquina no sabe lo que es, ahí hola. Allá no sé, no llegué allá, porque no, 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 por eso, voy tanteando igual, pero no, no, no sé allá. Y allá viene para acá, así que, ya ha pasado para este lado. Allá es terrible, allá hay olas. ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Claro. Claro. No, no, no hay como sacar esta agua. No sé, hay que hacer una boca de tormenta cada cinco metros. Acá tiene la boca de tormenta, en el centro de la plaza, como está en capital, que pide el cinco por cinco, que ponte toda el agua en medio, ¿qué? Claro. Terrible, claro. Suerte. Bueno, acá el agua se pierde. Ahí está la gente con puertas. Acá salimos del agua. ¿De acá de dónde? ¿Eh? ¿De el barrio o de la municipalidad? No, no soy de la municipalidad. Bajamos por García Silva. ¿Cuál es el tema? García Silva es hacia abajo. ¿Por qué baja? Porque va hacia el arroyo, a Cañada de Juan Ruiz. Acá el problema fue entubar Cañada de Juan Ruiz y no dejarlo de manera natural. Entonces, todo cemento y el agua tendría que circular hacia el arroyo. Obviamente el arroyo está entubado, así que no va a circular, salvo por boca de tormenta. La boca de tormenta ya la vimos, están desbordadas. O sea, entre la cantidad y la velocidad de agua, le pasa por arriba el agua. Y por algún lado tiene que escurrir el agua. Yo no sé si se imaginan dónde estoy. Es Regadavia, Brown, Buen Viaje, Mitre y García. Bueno, ahora es García y Casullo. Ya está bajando el agua. Ahí está mi auto. Estamos bien. Seguimos. Ya está bajando el agua porque baja la lluvia en realidad. Pero ahí tenemos una boca de tormenta. Vacía. Ahí hay otra que el agua le está pasando por arriba. Pero acá no está llegando el agua. Fíjense. La boca de tormenta. Esta está trabajando. Fíjense cómo trabaja. Acá abajo está el aliviador Casullo. Al estar el aliviador Casullo, desagota más rápido. Y esto es toda la calle Casullo. Lo que pasa que tiene una olla. Una botella, vemos ahí, de vidrio. Hay alerta meteorológica hasta el domingo y tenemos botellas de vidrio en la calle. ¿Qué decir, no? Bolsa de basura. Allá hay otras bolsas. Acá ya está más bajo. Acá ya pueden circular los autos. Pero en la esquina no van a poder. Y ni a la izquierda ni a la derecha. Fíjense el pedazo de colchón ese ahí. Lo voy a dejar ahí el colchón para que no vaya una boca de tormenta. Bueno, obviamente la gente para cruzar se tiene que mojar como yo. No tiene otra salida. Ahí está la botella que les decía. Flotando. Flotando. Opa. Y los vecinos cierren. Porque el paso de las camionetas a los colectivos le mete el agua en la casa. Es un cierre natural de los vecinos. Estamos llegando a Mitre, vuelve a alargarse la lluvia fuerte, ahí ven, ahí hay una loma de burro, lo que produce es la loma de burro, y esto es Mitre, ahí se alargó brutalmente de nuevo la lluvia, vamos a ver si cruzamos, pero por donde, me hace señal de que no cruce por ahí, por acá, vamos a cruzar un poco más al medio, hay basura afuera, me estoy agarrando el cesto, a ver como esta el piso, no, acá no hay boca de tormenta, estamos muy lejos de la esquina, agua en los ojos, ahí subimos, vamos, ahí también, la loma de burro, lo que te produce, ahí está, esta es la calle Mitre, 200 metros, una, dos, 250 metros y la comisaría, y para allá, la cañada de Juan Ruiz, el arroyo Morón, entubado, donde debería ir todo esta agua, y no puede ir, salvo por bocas de tormenta, tendríamos que estar, tendría que arroyo abierto, y 100 metros de un lado del otro, sin construcción, para que esto funcione, así estuvo, no, hasta la década del 30, vamos a tomar una, tiene una buena cantidad de agua, fíjense ahora lo que es el agua, así se ve el agua, esa es la calidad del agua, obviamente está cayendo limpia, así la deja, el suelo nuestro, es tierra y mugre, no, las dos cosas mezcladas, no es esto, no, a veces con las cosas que sacamos a la calle, ese pedazo de colchón ahí, que lo voy a dejar, para que no obtubre ninguna, poca de tormenta, pero, la verdad, está la alerta meteorológico para toda la semana, eso no puede estar ahí más de una semana, lo sacaron ahora, y a otros vecinos después se le inunde la casa, en la municipalidad, pero va a doblar, seguro, si dobló,